Y dame veneno Y es que quiero morir por la mujer que quiero Y quiero acabar ya con mi vida Si es que ya no tengo su consuelo Y dame veneno Que fue que ayer la vi con su nuevo amor Ella brindaba también se regía Porque estaba sufriendo su traición Ella no sabe que yo soy capaz Y de matar a alguien por su querer O quitarle la vida puede ser Y para así poder morir en paz Ay dame veneno mami Dame veneno Ay dame veneno Dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Y yo necesito su cariño No puedo vivir sin su calor Sufriendo estaría mi víctima Y muerto estaría me juzgando Dame veneno mami Dame veneno Ay dame veneno Dame veneno Porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero Y cantinero Y cantinero pura por favor Que no puede seguir esta situación Dame veneno Porque quiero morir Que no puedo vivir sin su calor Y cantinero pura por favor Que no puede seguir esta situación Dame veneno Porque quiero morir Que no puedo vivir ya sin su amor Llegale Eh, eh, eh Ay, oh Luigi, Luigi Ay, eh En la República Dominicana Chao Chao, 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 chao Y dame el veneno, dame el veneno, dame el veneno, porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero y yo necesito su cariño, no puedo vivir sin su calor, sufriendo estaría mi vida y muerto estaría mejor, ay dame el veneno, dame el veneno, dame el veneno, porque no puedo seguir sufriendo así por la mujer que quiero y con dinero pura por favor, que no puedo seguir esta situación, dame el veneno, que quiero morir, que no puedo vivir sin su calor y con dinero pura por favor, que no puedo seguir esta situación, dame el veneno, que quiero morir, que no puedo vivir yo sin su amor Rodgy Global, el empresario joven Don't, don't, don't go Don't, 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 don't go Don't, 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 don't go Don't, don't, don't go Don't, don't, don't go Don't, don't, don't go ¿Cómo que se baila eso? Te fuese tanto insistir que no me dejarás Te fuese tanto llorarte y que no te marcheras Y ahora tú quieres volver y no se va a poder Porque soy muy feliz con otra mujer Y ahora te lo digo así Y te lo repito así Y te lo vuelvo a decir mi amor No sabe lo que tiene Hasta que lo quiere Y si no cuida lo que mucho te quiere Al final se muere No sabe lo que tiene No sabe lo que tiene